Bienvenidos a tu canal Zosobrita Music Radio. Señores, lo que tienen en su mente de que Bad Bunny es el pájaro. Bad Bunny aunque tenga que use faldo sin número de cosas, él no es pájaro, señores. A él le gustan las mujeres. Miren aquí. Bad Bunny y Kendall Jenner fueron vistos besándose en un club de Los Ángeles. Ustedes saben que Bad Bunny mucha gente por la manera que viste que es una persona que él deja claro de que hace lo que le dé la gana que no tiene que ver con los comentarios de los demás. Bad Bunny ha sido muy criticado, que lo han dicho que él es pájaro, que él es gay y un sinnúmero de cosas. Pero ¿qué pasa? Ha salido a correr una noticia. Déjame buscarla bien aquí para leer el artículo. Ha salido a correr una noticia de que Bad Bunny fue visto hace unos días en una disco de Los Ángeles besándose con Kelly Jenner. Kelly Jenner, Kendall Jenner, perdón. Kendall Jenner es una de las Kardashians. que incluso esa tipa es más famosa que 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 Bad Bunny la Kendall porque por ejemplo solamente en Instagram ella tiene 277 millones que es una de las Kardashians que ustedes saben de que esa familia de las Kardashians son mujeres muy hermosas, pero Bad Bunny la que cogió no es la que ni que la que tiene más cuerpo es la más flaca es la más flaquita de ella dice el artículo aquí Bad Bunny ha vuelto a dar de qué hablar sobre su vida amorosa pues los paparazzi no dejan de seguirlo y relacionarlo sentimentalmente con varias mujeres desde que se fue a vivir a Los Ángeles sin embargo en las últimas horas comienza a ser más fuerte rumor de que el intérprete Ojito Lindo y Kendall Jenner han iniciado un romance luego de que fueron vistos juntos besándose en un club de Los Ángeles o sea en pocas palabras Bad Bunny si ya ellos se dejaron ver públicamente besándose porque ya ellos están haciendo esa relación pública hasta el momento ni ni la Kardashian ni Bad Bunny ha ofrecido más detalles mucha gente están esperando a que salga la luz de o video o foto que muestra en ese momento pero muchos testigos que estaban en el club en la disco pues aseguran de que sí de que ellos se pasaron la noche ahí compartiendo como una bonita pareja tanto así que se dejaron ver besándose públicamente así que usted que está viendo este video ya usted sabe que va a poner un pájaro como se dice déjame saber tu opinión referente a este tema aquí debajo en la caja de los comentarios recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones y recuerda que papá dios te bendiga en grande de y y y y y y